La importancia que tiene Fucam es tal, porque realmente cubre todos los gastos de mujeres diagnosticadas con cáncer de mamá. Te reciben desde la cita normal, como una cita, digamos, para revisión. Cuando una mujer tiene sospecha de que hay una bolita o algo así, desde ahí te reciben y después te pasan ya a un filtro donde hacen estudio socioeconómico. Ahí mismo operan y ahí mismo dan quimio y radiación, más aparte apoyo psicológico. O sea, realmente es un apoyo muy integral que ha salvado la vida de un montón de mujeres, en realidad. Pero, pues bueno, ahora vino esto y es lo que está pasando. En Xavi, realmente los recursos que quiere dar es nada más a hospitales federales, hospitales gubernamentales y no a asociaciones civiles. Fucam es una asociación civil y, pues desgraciadamente, en este gobierno todo lo que tenga que ver con la asociación civil pareciera que no convulga con la idea del presidente. Todo lo que haya sido construido por la sociedad y creado para ayudar no recibe recursos. Como son todas, exactamente lo que son fundaciones, tal su nombre lo indica, no recibe recursos del gobierno. Así sean fundaciones para el cáncer, fundaciones para niños con discapacidad. Todo eso a raíz de una llegada del presidente se quitó. Es por eso que ya Fucam se empezó a quedar, digamos, sin gasolina, por llamarlo así. Me imagino que tenían un colchón. Pero claro, pues las mujeres diagnosticadas con cáncer son cada vez más en este país. Y se fueron quedando sin combustible para seguir atendiendo a todas y colapsaron. Lo que pasa es que ahorita hay que vigilar, digamos, como sociedad, que realmente cubran a todas y sobre todo a las nuevas que lleguen. Porque de repente, de pronto, suspendieron ya los tratamientos para las mujeres que estaban teniendo su quimioterapia y ahí se paró todo. Pero van a seguir llegando muchas mujeres diagnosticadas nuevas, por llamarlo así. Entonces, entra un poco la duda de si seguirán habiendo recursos suficientes como para que Fucam siga funcionando como venía funcionando y que lleguen mujeres y sigan siendo atendidas de manera gratuita. Ahí tendríamos, como sociedad, no dejar de observar esto porque pareciera que queda la duda en ese aspecto. Incluso tengo contacto con una chica, la del video, la que se hizo viral, en donde ella me está diciendo, pues mira, esto nos dicen. Y este comunicado salió. Porque hoy viernes, por la tarde, al mediodía, les dijeron, no, seguimos sin respuesta y parece que no va a haber recursos. Entonces, se estaban organizando marchar el día de mañana a las 11 de la mañana y concentrarse en el zócalo. Y claro, ante esta presión, yo creo que de la manifestación, supongo, lanzan este comunicado en donde pareciera que todo está en orden y que Insabi promete que yo te voy a apoyar, Insabi, y tú no te preocupes. Pero como me dice esta chica que se llama Lorena, que bueno, pues ella también tiene cara de interrogación, ¿verdad? De si esto va a ser real o no. Entonces, no se sabe. No, persiste la duda, entonces. Sí, persiste. Por último, Claudia, ¿tú qué servicio proporcionas a FUTAM? Y, bueno, quisiera saber si algún caso tienes en particular presente que demuestre la importancia de atender a alguien con cáncer de mama. Bueno, mira, yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Entonces, realmente yo tuve mi primer acercamiento hace unos 17 años con lo que fue PUCAM, mi fundación CIMA, en donde hacían todo lo humanamente posible para que yo tuviera sobre todo acompañamiento psicológico y otros tipos de acompañamientos. Eso es lo que, desde mi punto de vista personal, te puedo contar. Cuando yo empiezo a estar en redes, hay personas que se me acercaban, porque yo abrí una pequeña fundación para dar apoyo de manera gratuita a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, apoyo emocional, porque también soy psicóloga. Entonces, se me acercaron varias mujeres, estoy hablando de, a través de los años, de estos 17 años que fui diagnosticada, a preguntarme que a dónde podían dirigirse, y yo siempre las dirigía y las guiaba para que tuvieran el primer acercamiento con el PUCAM. Por eso es que hoy por hoy, cuando pasa esto, pues me vuelven a contactar estas mujeres que todavía tengo contacto con ellas para decirme a Claudia, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Realmente ellas siguen vivas pues gracias a la atención que dio PUCAM. Realmente yo no trabajo para PUCAM, ni tengo, o sea, no doy, digamos, este, no, no, nada, pues, en el sentido de que mi protesta y mi voz es porque yo también padecí esa enfermedad, porque ellos me apoyaron, porque perdí a mi hermana también por cáncer, y porque me parece una aberración que esté sucediendo eso con las mujeres y con el país. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, PUCAM queda pendiente de que se cumpla este acuerdo. Sí, y eso es lo que, pues, las mismas mujeres tenemos como la certeza de que ellas serán las que nos digan, las que se están atendiendo en el PUCAM si esto está siendo real o no. Ya vimos que con todo y que están enfermas y están en este proceso que es terriblemente que te sientes morir con las quimioterapias, están teniendo fuerza para haber querido concentrarse para mañana en el Zócalo. Entonces, estamos hablando de que tenemos a mujeres muy aguerridas en México y eso nos da la certeza de que ellas puedan irnos indicando esto no es cierto, esto fue mentira, o que sea verdad. No, a mí me parece que lo que sucede desde mi punto de vista personal es que el gobierno sí tiene recursos, pero, pues, a modo de capricho no los quiere dar a lo que son las asociaciones civiles, ¿verdad?